Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ángel Ramírez Orozco, estudiante de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo perteneciente a la Universidad Autónoma Benito Juárez del Estado de Oaxaca. En esta ocasión te voy a comentar cinco razones por las cuales deberías entrar a esta licenciatura. Uno, contamos con los mejores docentes, capacitados y profesionales en el ámbito de la salud. Dos, contamos con las mejores instalaciones en el estado. Tres, nos capacitamos constantemente con las mejores universidades e instituciones en el estado y en el país. Cuatro, contamos con las mejores actividades tanto deportivas y culturales en el estado. Y cinco, contribuimos con el de alto rendimiento en el deporte tanto a nivel estatal como nacional. Así que ya sabes, no lo pienses más y únete a nosotros. Hola, mi nombre es Yané Guadalupe y soy estudiante de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo UAPJO. Te voy a decir las cinco razones por cual debes elegir esta dicha carrera. Uno, tenemos las mejores instalaciones en deportes en el estado de Oaxaca. Dos, el perfil de egreso es entrenador deportivo, preparador físico, activador físico y metodólogo deportivo. Tres, contamos con un ambiente estudiantil sano. Cuatro, contamos con un plan de estudios actualizados en el cual consiste en área biomédica, psicológica, pedagógica, metodóloga, incluyendo lenguas extranjeras avanzadas y básicas. Cinco, con el nuevo plan de estudio contamos con deportes de pelota, de combate y tiempo en marca. Entre ellos, boxeo, taekwondo, karate, fútbol básico, al igual que básquetbol, béisbol, alterofilia y atletismo. Así es que no lo dudes más y únete a nuestra comunidad LED WAPJO. Gracias. 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 Gracias.